Un beso te di, devolviste dos, tres te quise dar, me dijiste no, intenté con dos y pude llegar a sumar los diez y ahora quieres más. Un beso te di, devolviste dos, tres te quise dar, me dijiste no, intenté con dos y pude llegar a sumar los diez y ahora quieres más. Besos, besos son, que llegan y atrapan con calor, que te quitan fuerzas y al besar, comienza tu cuerpo a tiritar. Besos, besos son, que llegan y atrapan con calor, que te quitan fuerzas y al besar, comienza tu cuerpo a tiritar. Besos, besos son, que llegan y atrapan con calor. Besos, besos son, que llegan y atrapan con calor. Un beso te di, devolviste dos, tres te quise dar, me dijiste no, intenté con dos y pude llegar a sumar los diez y ahora quieres más. Besos, besos son, que llegan y atrapan con calor, que te quitan fuerzas y al besar, comienza tu cuerpo a tiritar. Besos, besos son, que llegan y atrapan con calor, que te quitan fuerzas y al besar, comienza tu cuerpo a tiritar. Besos, besos son, que llegan y atrapan con calor. Besos, besos son, que llegan y atrapan con calor. Besos, besos son, que llegan y atrapan con calor. Besos, besos son, que llegan y atrapan con calor. Besos, besos son, que llegan y atrapan con calor. Besos, besos son, que llegan y atrapan con calor. Besos, besos son, que llegan y atrapan con calor.